... Otro sensacional triunfo de José Froilán González. Juan Manuel Pancho, instantes antes de largarse, el premio Eva Perón. Oscar Galvez. González, el brillante ganador. Llegan el presidente de la República y su señora esposa para prestigiar con su presencia la magnífica Justa Deportiva. El público, que en gran número se dio cita en la avenida Costanera Norte, ofrece una entusiasta recepción al jefe del Estado y a la señora Eva Perón. González, momentos antes de la largada. Juan Manuel Pancho, cuya Mercedes volvió a fallar. La señora Eva Perón va a dar la señal de partida. Largaron. Toma la punta Pancho, pero su máquina no responde y luego de la primera vuelta abandona el comando del pelotón. González, apurando su tren de carrera y mediante una acción inteligente, logra aventajar a todos sus rivales. Con el general Perón y su esposa, Fangio y Galvez, luego del abandono de ambos. El vicecampeón del mundo con el presidente de la República y la señora Eva Perón comentando el desarrollo de la prueba. Llega el asa argentino José Proilán González, ganador del trofeo Eva Perón, aventajando al campeón alemán Kling por más de dos minutos. En el palco oficial recibe las felicitaciones de las altas autoridades. González y Fangio, el discípulo aventajado y el maestro.